Fiscalía de Luz Adria Acamargo activa denuncia contra Vicky Avila por creyente ilegítimo, tras revelaciones de Estados Unidos sobre el software Pegasus. La decisión se produce luego de que los delegados de la Casa Blanca se reunieran con el presidente, la fiscal y la procuradora, y se informara el origen del software y quedara claro que no se intersectó a ningún líder político. La Fiscalía de Luz Adriana Acamargo decidió archivar la denuncia contra la directora de semana Vicky Avila, que había sido interpuesta el pasado 24 de septiembre por el activista petrista Orlando José Serpa Teherán. El creyente pedía investigar a Avila por los delitos de interceptaciones ilegales, concierto para delinquir, espionaje ilegal, traicionar a la patria y los demás que resulten de la investigación. La única prueba que había aportado Serpa Teherán, que en sus redes sociales se presenta como un hijo de Pia Córdoba, fue la locución del presidente Gustavo Petro el pasado 4 de septiembre, en la que denunció la compra de Pegasus y dio a entender que su campaña había sido interceptada con dicho software. La falsa denuncia de Serpa Teherán generó revuelo entre los periodistas y fue considerada como una grave amenaza a la libertad de prensa. En las últimas horas, el caso tomó un giro luego de que delegados del más alto nivel de la administración Biden se reunieran en Bogotá con el presidente Petro, la fiscal Camargo, la procuradora Margarita Cabello y quedará claro que no solo Estados Unidos financió dicho software en la lucha contra el narcotráfico, sino que además no hay evidencia de que haya sido usado para interceptar a líderes políticos. Por esta razón, en la consulta de la denuncia, el caso aparece como inactivo. Motivo, archivo por creyente ilegítimo. Artículo 71. El tiempo en primicia reportó el jueves pasado que en la Casa Blanca confirmó la financiación de Pegasus para hacer usado en Colombia contra el narcotráfico, lo que le dio un giro de 180 grados a la denuncia de Petro. A la denuncia de Serpa Teherán le habían asignado a un fiscal el pasado 23 de octubre, es decir, cuatro días después de una portada de semana titulada Nos Jodimos, con nuevas evidencias que comprometen a Nicolás Petro, hijo del presidente, en juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Luego, había ofrecido la noticia criminal en la unidad EDA, priorización. La directora de semana, Vicky Dávila, reportó este domingo su cuenta de X. Atentos. Llegó la delegación de la Casa Blanca y la fiscalía de la fiscal de bolsillo, Luis Adriana Camargo, cerró el caso en mi cuenta por una denuncia ilegítima. Gracias a las autoridades de Estados Unidos el país de la libertad y qué hace respetar los derechos individuales. Este es un truco en la libertad de prensa en Colombia. Gracias por haberme acompañado, por no dejar mi zona. Seguiré trabajando denunciando a los corruptos de este gobierno.